¡Han muerto 29 mujeres! ¿Y todas en el hospital? Todas en el hospital central. En la red primaria de usuarios, la red primaria de atención primaria, valga la redundancia, no está equipada. Hay desasistencia en todos los espacios. ¿Cómo será que los familiares reciben un listado de lo que tienen que comprar? Si los familiares salen a la calle y consiguen esos insumos, ¿por qué el ciudadano gobernador no invierte en eso? En vez de invertir en fachadas, en monumentos para la paz. La paz se construye con hechos, no con monumentos, ciudadano gobernador. Necesitamos que tenga sensibilidad social, porque usted está ahí para garantizar el bienestar de la salud y del pueblo, del Estado de la Hora y de nosotras las mujeres. Nosotros no vamos a organizar con las víctimas, ellas ya fueron a la fiscalía, cuentan con nuestro apoyo en Defensoría del Pueblo y hacia allá vamos, porque queremos que los responsables de esa muerte paguen, como lo dice nuestra ley. Y que esos recursos lleguen a la red primaria de atención primaria y a nuestras mujeres, que dejen de ser maltratadas y que existan un sentido humanista de nosotras las mujeres. Que existan un sentido humanista de nosotras las mujeres. Que existan una demostración del progresismo, de la violencia, de lo que son capaces de hacer. Porque no aceptan, es lamentable ver las mujeres que hoy también nos agreden a nosotras las mujeres, cuando ellas también pueden ser víctimas, un familiar de ellas puede ser víctima en el Hospital Central. Porque allá a la hora de morirse, de no tener atención, de no tener insumos, no importa el color político, el pueblo son las mujeres que nos están matando en el Hospital Central. Estamos tranquilos aquí, llegaron las personas a tirarnos piedras, para luchar contra esas mujeres que han muerto con sus hijos, pariendo, que no hay medicina. Hay un kit de 20 millones, ¿y dónde vamos a conseguir esas mujeres 20 millones a un kit? ¿Y qué pasó? Y viene esa gente a agredir a nosotros. Yo tengo comida en mi casa, gracias a Dios. Ay, sí, fuera, 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 fuera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.